En el material de esta semana yo no le envié hojita a usted en actividades, pero si usted tiene una hojita de deber, usted tiene una hojita de deberes, ¿verdad? ¿Dónde está esta hojita de su deber? Busquen los deberes, deberes, en sus deberes tiene esa hojita, busque esa hojita en los deberes, me avisa cuando tenga la hojita de deberes, este era de deberes, vamos a hacer ese deber en conjunto para ayudarle, vamos a hacer ese deber en conjunto. Vamos a trabajarlo ahorita, el deber, ya si le toma la foto y ya rapidito sube el deber porque ya lo hemos trabajado. Esa, muy bien. Excelente, ese mismito. Vamos a escribir, vamos a completar lo que está ahí con las palabritas que me están ofreciendo ahí al ladito. Usted se da cuenta, tenemos unos dibujitos. Aquí tenemos que tenemos un lavabo o un lavamanos. ¿Cómo se llama esta de aquí? ¿Cómo se llama? Una bañera. Ducha. Ducha, esa. Bañera. Esta es ducha. ¿Cómo se puede decir bañera? La bañera es esta, la pasta de dientes, acá tenemos un cepillo. Esta, la que nos sirve para... Este que nos sirve para lavar nuestro cuerpo, jabón. Este también es jabón líquido, un gel para baño. Esta es la bañera. A ver, esta es la bañera. Esta es la bañera. Esa es para oler rico. Cuando ya usted se baña, se pone su ropita y se pone un poquito de qué? Colonia. Colonia, eso. Este es un cepillo de baño para poderse lavar bien la espaldita. Para aquellos que no pueden así, se lavan la espaldita. Y esta es una... Penilla. Penilla. Muy bien, para el cabello. ¿Qué dice? Vamos a completar. Muy bien, vamos a completar nosotros. ¿Qué vamos a completar? Voy a completar la palabra que corresponde al texto. Dice, por la mañana me lavo la cara en el... ¿Dónde se lavo en la cara? Lavo a manos. Ya, lavo a manos o lavabo, ¿verdad? Entonces aquí voy a escribir la... Au, se me salió. La... La... Va... Va... Así. Subo, bajo y una rayita. Y ahí le saco la... La... Va... 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 Como la... L, pero le hago una barriguita hacia adelante. Le hago una barriguita y pongo la... Va... Va... Una barriguita y el lavabo. Con agua y con... Jabón. Jabón. Entonces escribimos... Jabón. Una rayita. Como que voy a hacerla ahí, pero me voy hasta abajo. Una vueltita. Una A. Otra B. Y... Una O. Y una N. Jabón. Ya. Esta es toda completa. Aquí tiene una barriguita completa. Solo que con la raya no se ve. Ahí. Jabón. Después me seco con la... ¿Con qué uno se seca la carita, las manitas? ¿Con qué uno se seca? Toalla. Toalla. Muy bien. Y escribimos... Y escribimos... To... A... Ya. Con doble L. Una L. Y otra L. Y terminen a... Toalla. Ya. A esta T le ponemos la rayita. Toalla. Toalla. Y me pein... Y me peino con mi... Cepillo. Otra vez de cepillo, con la pein... Peinilla. Peinilla. O con mi peine. En este caso dice peine. Con mi... Pe... 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 I... Ne... Peine. Peine. Esa es la ve... Peine. Antes de ir al colegio Me echo Para oler bien Dice Colonia Muy bien Entonces aquí ubicamos Colonia Ya Ahí tenemos Colonia Dice Después de comer Me lavo los dientes Con el Pientito Eso Eso muy bien Muy bien Con el cepillo Hacemos una C Una E Una P Una I C Pi Yo Yo Muy bien Yo Ese yo Lo hacemos con doble L L Para aquí L Para acá Y una O Cepillo De dientes Y El Aquí dice Y el En este caso Aquí dice Dentífrico Pero vamos a ponerle Y La Y la que Que le echamos al cepillo Pasta Pasta Pasa Muy bien Ahí Pasa Ahí dice Antes de ir a dormir Me doy una ducha Con De baño Dice Ya Ya utilizamos jabón ¿Cómo se llamaba el otro? Gel De baño Jabón Ese Gel de baño Gel de baño Muy bien Es como el jabón líquido Más o menos Gel Gel de baño Gel de baño A veces Me baño En mi Ducha Ducha Bañera Bañera Podría ser También Muy bien Espérame un ratito Déjame bajar un poquito Un ratito No Ya 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 ¿Qué ponemos? A veces Me baño En mi Bañera O la ducha Pongamos bañera ¿Ya? Una B Ajá Una B Ya Pongamos la bañera Una B Bañera Le ponemos ahí la rayita arriba Bañera Me froto la espalda Con él Cepillo Cepillo De Cepillo Cepillo De baño Eso Muy bien Entonces aquí escribimos Cepillo Cepillo Muy bien Cepillo De Y acá le ponemos Bañera Es con una N con la O Pero le agregamos una rayita arriba Baño Ya Baño Muy bien me avisa si estamos hasta aquí voy revisando lo que están escribiendo, lo que están haciendo muy bien ya ok no se preocupen todavía no lo voy a sacar ok todavía no lo voy a sacar si están escribiendo muy bien eso excelente ya terminé así está ahí muy bien está ahí excelente gracias está ahí, ya tienes tu deber hecho, un deber menos podemos pintar podemos pintar los dibujitos si puede pintar los dibujitos mientras esperamos a los compañeros para hacer la otra actividad ya en línea ya puedo pintar ya muy bien ya terminaron de escribir por ahí los que quieren pintar tienen que terminar primero de escribir como yo ya terminé ya terminaron de escribir por ahí muy bien Steve puedes pintar los dibujitos mientras esperamos a los compañeros el niño el niño gira el pintar se lo desea pintar ya está listo como yo ya tenía lo último y lo demás dice que también estoy pillando de escribir como yo ya estaba para que la otra actividad lo hice cuando se haya jugado si la otra actividad le hice lo hice como yo ya ni Gracias. Mía, ya terminé. Es que no tenía prisa de preguntar acá. Ya, muy bien. Sí, ya terminé. Muy bien, Mía. Muy bien. Jorge, ¿terminó la hojita? ¿Terminaste tu hojita, Jorge? Sí. Enséñame, por favor, Jorge, tu hojita. Enséñame tu hojita. Ya, muy bien, Jorge. Gracias. Ya, muy bien. Sí. Vamos terminando. Me confirman, por favor, ¿alguien más todavía está copiando de la pantallita la palabrita? Sí, todavía estamos escribiendo. Sí, 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 sí. Sí. Tenemos que colorear todos los dibujos. Bien. Mande. Tenemos que colorear todos los dibujos. Sí, está bien, Rafa. Puedes colorear todos los dibujos. Muy bien, Rafa. Excelente. Sí. 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 Alan, ¿terminaste de escribir? ¿De copiar las palabritas? Todavía no. Sí, terminé en mí. Muy bien. Que no se nos olviden de poner su nombre. Sí. No se olviden de poner su nombre. No se olviden de poner su nombre. No se olviden de poner su nombre. ¿Quién ya terminó? ¿Les comparto el link para hacer la última actividad en línea? ¡Timi! Ya, muy bien. La lucha está triste, no hay que pintar. Sí, sí desea pintar. Sí, también está ahí. Tenemos que pintar todo. Mami, ¿cómo tú puedes? Sí, diga, ¿quién se conectó primero? ¿Quién se conectó primero? Ya vamos a ver quién se conectó primero. Ya, les comparto en el chat el link para hacer la última actividad. Los que ya terminaron aquí de escribir, los que ya terminaron de escribir, pueden ir realizando esa partecita. ¿Puedo dejar de compartir? Pregunto. Sí, ¿o alguien todavía estaba copiando? No, Miss. ¿Sabes? Miss, yo terminé de colorear. Muy bien, excelente. Ya tiene hecho su deber en todo. Miss, ya nos envió el link. Sí, ya le envié por el link. Ya le envié por el chat. No, por el chat. Y ahorita le voy a enviar por WhatsApp. Ahí está en WhatsApp, ¿ya? Ahí está en WhatsApp. Zap, zap, zap. Muy bien, vamos a ver rapidito qué tenemos ahí. Tenemos, tenemos, hemos, una actividad de cuidado, pero nos dice que esto de cuidados hablamos sobre el cuidado ahora en tiempo de pandemia, ¿verdad? Que también debemos de precautelar nuestra salud. Dice, marque el cuadrito de los hábitos adecuados para prevenir el coronavirus. ¿Se debe de estar abrazando? No, solo con el codo y el piecito. Muy bien, entonces se debe saludar con el codo. ¿Se debe lavar las manos? Sí. Sí. Porque no se puede daño. Ok, no se preocupe. ¿Debe de toser libremente y esparcir por todos lados lo que usted tosa? No. 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 ¿Debemos de toser con nuestro antebrazo? Así. Ya, muy bien. Entonces vamos a seleccionar así. ¿Debemos de mantener las distancias? ¿O debemos sentarnos junto a otra persona? Y así. La distancia, ¿verdad? Muy bien, entonces seleccionamos la distancia. Y ya terminé Mía Mantuano. Mía Mantuano. La hojita mía o la actividad en línea. Ah, la hojita. Muy bien. Muy bien, muy bien, Mía. Excelente. Ya. Acá dice, observa con mucha atención y selecciona la forma correcta de usar el tapabocas, o sea, la mascarilla. ¿Cuál es la forma correcta de utilizar la mascarilla? Porque yo la otra vez, yo estaba haciendo eso y ahora con Andrea no estaba. Ahorita, ahorita, recién compartí el link. Se debe dejar destapado por aquí la barbilla. Se debe dejar. En el chat ya lo envié. Ahí lo envió nuevamente. Se debe dejar destapada la nariz. Se debe tener la mascarilla acá abajo. Se debe dejar los lados abiertos. O se debe cubrir nariz, barbilla y cerrar. La de al último, ya. La de al último me dice. Y aquí hay una pregunta. Una buena alimentación y actividad física constante sin salir de casa constituye medidas de prevención segura, verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Se me corta. Ahí sí me escuchan. Hola, hola. Ahí sí me escuchan mejor. Sí. Ya decía yo que aquí sé que una buena alimentación y actividad física constante sin salir de casa constituye medidas de prevención segura, falso o verdadero. Verdadero, Miss. Verdadero, muy bien. Verdadero, Miss. Ya, vamos a ver cuántos nos califican, si lo hicimos bien o no. Y nos sale tan, 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 tan. Diez sobre diez. Muy bien, ve. Hicimos correcto todo. Vamos a ver. Lo está haciendo. También lo saqué. Ya saco. Que no saqué. Ah, ya que no saqué. Baje, baje. ¿Maldés? Baje un poquito. Baje, baje, baje. Suba, 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 suba. Muy bien, nos vamos a quedar hasta aquí en nuestra clase de descubrimiento natural. Recordemos que hemos visto una vida saludable basada en una alimentación buena, en ejercicios, en cuidados personales, en el aseo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Mande? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Muy bien, volvámonos a conectar. Muy bien, volvámonos a conectar. Volvámonos a conectar, mis niños. Volvámonos a conectar. Entonces, vamos a ver. Vamos ver.